Bueno, acá a Gaby le picó la huella Uy, sí, viene algo ¿Viene, viene? Sí, viene re pesado ¿Viene pesado? Sí Me parece que le enché las cañas también No importa, no importa ¿Qué? A ver Buen día, gente Hoy vinimos a Guayhuaychú Cerca de la colonia de la Suiza Nos recomendó un compañero De trabajo La verdad que excelente lugar Unas barrancas Muy bueno El tiempo no nos ayuda mucho Pero está medio nublado Hace frío Y parece que como que va a llover Así que bueno Vamos a ver que sale Bueno, carnada de hoy Lombrices Tripa Tripa Un poco de carne Un poco también de De cebo De pollo Cuerito de pollo Y una Y una mojarrita Que todavía está en vivo Como nunca Así que bueno Vamos a Vamos a sacar una viva Y vamos a encarnarla Y vamos a aprovechar Ya Me tiembla el pulso Por el lomo Ahí está Un amigo de sufritor Me dijo Así quedan viva Una cueva En el árbol Sinceramente no sé Que será Si será de un De un picapalo Si alguien sabe Y también lo que estábamos viendo Es la enredadera Y Todo en el árbol Increíble Bueno gente Parece que le picó Pero me piqué No, no, no ¿Otra vez? ¿Qué puta es? No, se te escapó Un bares sapos Tuvimos un intento de captura Pero se escapó Pero es una buena señal Porque recién llegamos Impresionantes Los gritos de ciervo Que hay acá Muy lindo lugar Unas barrancas Impresionantes Por lo visto Es bastante profundo Así que bueno Vamos a probar acá Un rato Y si no sacamos nada Nos vamos a ir moviendo Recorriendo el arroyo Ahí viene ¿Viene? Bueno Esa Una tarucha Una tarucha No, ¿sabes? ¿Hace cuánto Hace cuánto Y no había una taruchita? Mirá lo buena que está Che, pero viste El color medio raro, ¿no? Sí, sí El color Qué buena que está Miren Miren lo que es esto Qué fenomenal Bien Bien blanquita, ¿no? Hace cuánto Y no sacábamos una de esto Qué hermosa Miren los colores Bueno gente La primera captura del día Y mirá Esta parte acá Está chiquitita Antes que largarla Sí, está ciego Igual Una captura Muy buena Está Qué grande Qué grande Miren lo que es esto Bueno Al agua pata Al agua pata Vamos Por más Estoy bien repisado Bien pesado Sí Me parece que enganché la caña No importa Lo importante ¿Qué? A ver Un pobrecito Un pobre No Qué buen padre Gaby Gaby Se me enredó todo ¿Guró? No, gró Papá ¿Qué? Un padre sapo Un padre sapo Mirá cómo lo lastimaron Uh, se canchó el ojo Y bueno Tiene que ¿Me metés para las fritangas? Sí, las fritangas Pero Gaby Mirá Mirá cómo lo mordieron ahí Es sarucha Bueno Bueno Gaby Felicitaciones Gracias Así que bueno gente El segundo del día Vamos a seguir por más Bueno Me pintó el hambre La mañana Una buena ganana Un plátano Así que Vamos a tirar un par de Aparejos más Un poquito más allá adelante A ver qué pasa A ver si alcanzan a escuchar Los cartenares Bueno Les comento En lugares así Como podrán apreciar Hay muchas ramas Muchas raíces Y traten de no De no darle mucho nylon Porque El bagre Los lleva a las raíces Así trata de desengancharse Así que bueno Sacaste la mandíbula Y el pique está Con tripa de pollo Así nomás se lo digo Bueno gente Unos sanguchitos De miranesa Que no hizo Nuestra vieja Vamos a comer Y vamos a seguir Explorando el lugar Buen provechito Bueno gente Veníamos caminando Por el campo Y vimos Esta construcción Y la verdad No sabemos Qué es Hasta techo y todo 8 del 2 Del 99 Si alguien sabe Para qué es esto Nos pueden comentar Por lo visto Hay caminos allá Que vienen hasta acá Y las vacas Acá dan Dar la vuelta Alrededor de esto Para que vean Que estamos En el medio de la nada Tiene una puerjita Y todo Vamos a seguir rumbo Bueno Buen día gente Esta es la continuación Del video anterior Ya tiramos un par De líneas De cañas Un agollero Para allá Para ese lado Y ahora vamos a tirar Para el otro lado Que hay una desembocadura El arroyito ahí Así que bueno Vamos a A seguir Así que bueno gente Este es el día 2 De pesca El tiempo No nos acompaña mucho Está muy nublado Yo me fijé El pronóstico Y nos daban lluvia Hace unos días Llovió Y está complicado Está complicado andar Porque hay mucho barro Pero hoy venimos Preparados para la guerra Con las Champions Champions del Ari Así que bueno Vamos a ver si tenemos Suerte Y sacamos algo Loro Ah pobrecito Terrible Terrible Loco viejo Más zapasas Tiene igual Que la mía Que grande Bien enganchado La primera captura Así que La primera captura Bueno Algo es algo No es como los otros Que sacamos Pero bueno Y bueno Lo vamos a guardar Porque ahora Más adelante Vamos a hacer Un buen chupín Y este es tan especial Para hacer los chupín Cortamos al medio Y la mierda Así que bueno gente Vamos a seguir Con la pesca Nos vamos a mudar Para aquel lado Porque Poco pique acá Así que Vamos a probar suerte Más adelante Y a ver si Si tenemos alguna captura más Bueno Llegamos al lugar Acá está un poco Más amplio El arroyo Especialmente Un frío de cargar Se hace No No quiso salir Del suelo Todo el día La verdad Que poco pique No No estamos sacando nada Solamente sacamos Hace bagre Y De bueno Vamos a probar acá A ver si Si podemos sacar algo más ¿Está grande? Boludo 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 Loco Venga Con tripa de pollo Gente No Miren lo que es esta Oh No 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 Qué bueno Que estaba Felicitaciones Encima Con caña Segunda captura del día Bien 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 Y eso Me alcancé Tira aquella Estaba por tirar Aquella Estaba por tirar esa caña Y Veo Que me la Me la dejé atiroñar Así que Sago corriendo Le pego Un grito Ahí Al adri Y También De allá Al fondo Yo vine corriendo Ya De la curva Oh Miren lo que son esas nubes. Impresionante, tío. ¡Oh! Terrible el baile. Por fin se está dando. Había que cambiarnos de lugar, papá. Qué lindo que estaba. Igual que el otro. El tucho más grande. Bueno, a esto se lo dedico a mi niña. Que la otra vez nos sacó las mojarritas para pescar. Gracias, Genu. Gracias, Genu. Vamos a seguir. Así que bueno, vamos a seguir con la cosecha de Badri para el chupín. Badri va a hacer un videíto más adelante haciendo un buen chupín casero. Y ya de paso vamos a poner la receta. Así que bueno, vamos a seguir con la pesca. Bueno, gente, no sé si se alcanza a ver. Pero parece que está llovinando. Se viene a llovir. Ya está medio gris en el fondo. Así que vamos a levantar todo y nos vamos a ir para... Ahí cerca de la calle, por las dudas. Porque si llega a llover acá y nos agarra acá adentro, no sonimos más. Así que bueno. Hasta hoy el video de hoy. La verdad que la pasamos muy bien. Pescamos bastante. Varios bagres. Así que bueno. Fue un lindo día. Más allá que el tiempo no nos acompañó mucho. Pero valió la pena. Así que hasta el próximo video. Vamos a ver. Vamos a ver.